Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richie Head Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Pier Santi, buenas cosechas ¿Qué tal? Muy buenos días Ha llegado la hora de utilizar las alfalfas Si bien las alfalfas han venido tirando en algunas zonas más que otras Y por suerte es un cultivo tan noble que nos da cosecha durante todo el año A partir de estas condiciones climáticas que las lluvias se han asentado También bajó un poco la temperatura Tenemos que ver y tratar de armar una estrategia para el uso de este importante recurso forrajero Lo primero a tener en cuenta es Si nosotros tenemos material que todavía no le sacamos volumen y todavía tiene material viejo O que hemos tenido que esperar alguna floración Directamente vayámonos a sereno Vamos a hacer un corte de limpieza Lo hemos hablado otros años Y hacemos un reseteo del lote Lo cual nos viene muy pero muy bien La otra es que nos va a venir una explosión de forraje Y siempre decimos lo mismo Por ahí nos parece que esa explosión de forraje es muy cara Que para hacer un silaje Y nos planteamos el costo Pero que haríamos con ese material si no Y la otra es que es un excelente material para todos los destetes Que nos van a venir Entonces tenemos una excelente herramienta forrajera para utilizar ese sobrante ¿Cómo lo hago? Siempre en bolsa Y siempre con pre-horeo ¿Por qué hablamos nosotros de pre-horeo? Porque si nosotros vamos a pagar un combustible caro Para mover agua Tanto en la fase de confección como en la fase de suministro Tenemos que hacer muy bien las cuentas El movimiento de agua hoy nos sale muy caro Y además por la materia seca de la dieta No nos olvidemos que quien se va a comer esto A lo mejor necesita una materia seca del 50-52% Y si vamos a tener silo de maíz, silo de alfalfa Con el agregado de fibra, con el agregado de subproductos No le vamos a mejorar la materia seca El otro punto a tener en cuenta En estas condiciones donde nosotros decimos Se me está pasando la alfalfa Pero no tengo condiciones climáticas Esperemos Mejor cortar pasado Que no adelantarnos Y poder o caer bajo la condición De que se nos lixibien carbohidratos solubles en el cultivo Y tener un cultivo de menor calidad Más vale juguémonos Que no va a haber ningún problema Y esperemoslo Sepamos siempre que cuando esperamos el cultivo Si bien estamos en una época Donde darle bastante hacha seguido es mejor Esperar el cultivo Siempre va a redundar En mayor permanencia de ese cultivo A lo largo de los años Todas estas condiciones de cultivo Todas estas condiciones de uso Los van a poder ir repasando En nuestro canal de YouTube de Campo Directo O en nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos Juntos 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 CC por Antarctica Films Argentina